Con 141 votos afirmativos, la Asamblea General de Naciones Unidas logró aprobar una resolución que condena la agresión que Rusia cometió y comete sobre Ucrania. Estoy citando textualmente lo que dice la resolución, pero indaguemos un poco cómo se vienen posicionando los gobiernos latinoamericanos respecto a este conflicto. Hubo 5 votos en contra de esta resolución de la ONU, ninguno proviene de nuestra región, pero sí dentro de las 35 abstenciones hubo 4 que pertenecen a Latinoamérica, ellas son Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, además hay que mencionar el ausentismo de Venezuela. Dentro de estos que mencionaba llama la atención el caso de El Salvador, que es gobernado por Nayib Bukele, un neoliberal con rasgos autoritarios, al que algunos denominan como el Trump caribeño. Bukele es muy activo en Twitter, pero no se pronunció sobre el tema. El Salvador no adhirió a la condena sobre Rusia que realizó la ONU, como tampoco apoyó el comunicado de la Organización de Estados Americanos, que iba en la misma línea con la resolución de la ONU. Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países menos alineados a los intereses de Estados Unidos, por lo tanto no llama la atención su alejamiento de la postura que Washington le exige al resto del mundo, la bajada de línea que proviene de la Casa Blanca. Sin embargo, entre estos cuatro países quiero resaltar la posición del gobierno boliviano, el cual condenó la operación militar realizada por Rusia, pero de la misma manera señaló los ataques realizados por la OTAN y sus aliados, entre ellas Siria, Libia, Palestina, Irak y Afganistán. Esto lo dijo el embajador boliviano en la ONU, Diego Pari, en la agencia de noticias Sputnik. Siguiendo con el análisis vamos a ver las posturas que sí están más alineadas, la del gobierno de Nicaragua, la de Venezuela y de Cuba. Para graficarlo un poco vamos a ver las declaraciones del embajador cubano ante la ONU, Pedro Pedroso Cuesta. El empeño estadounidense en continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible que se pudo evitar. Pese al voto positivo de Brasil en la resolución de la ONU, el presidente Jair Bolsonaro remarcó la neutralidad de su país en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto llamó la atención en muchos análisis por la ideología de extrema derecha de Bolsonaro, a quien se suele vincular con los intereses yanquis en la región. Sin embargo, hay que mencionar que desde que asumió Joe Biden en los Estados Unidos, Bolsonaro está alejado de aquel país. Más cercano a las posturas de Biden están la mayoría de los países de nuestra región, encabezados por Uruguay, por Argentina, por Chile, por Colombia, por Paraguay. Quiero mencionar el caso de Chile en donde el actual presidente, el derechista Sebastián Piñera, coincidió en su postura con el mandatario electo Gabriel Boric, quien es visto como una esperanza para los movimientos populares de América Latina. Por supuesto que este tipo de posturas generan un cierto rechazo por los movimientos populares y un cierto desánimo del progresismo en general. Quiero destacar también la postura de México, el cual condenó la operación militar realizada por Rusia, pero también se mostró en desacuerdo de las sanciones que las potencias occidentales quieren imponer y de hecho están imponiendo sobre Rusia, sobre el país, pero también sobre su ciudadanía, sobre sus empresarios. Vamos a ver entonces un fragmento de las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada de invasiones. Para terminar con esta columna de política internacional, quiero mencionar el caso del gobierno uruguayo que encabeza Luis Lacalle Pou, ya que el país vecino no solo se alineó a la OTAN respecto al gobierno ruso, sino que además la empresa Antel, empresa estatal uruguaya, comunicó que va a censurar al canal RT, canal ruso, lo va a sacar de la cablera y esto se hace en línea con la censura que también están realizando los países de la Unión Europea, al igual que Google, Twitter, Facebook y otras redes sociales sobre los medios rusos.